¿Qué es eso? ¿Qué es? Si comen ya hasta los polluelos... ¿Qué es? ¿Un patito? ¡Hala! Que tú eres muy... Mira, mira. Mira que se... Se enfadan unos con otros. Estos es que son nuevos, ¿eh? Estos son de este año. ¡Mamá, pero déjales! ¡Mamá, pero déjales! ¡Mamá, pero que no le da una... Es que no ves que le explican a los polluelos. Tú, este es un lado y a otro, pero no vayas a la que con nadie. Sí, sí. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Pero... ¡Ah! ¡Patito! Mira. Es que estos son hijos. Estos que tienen son hijos. Esto es la madre. Míralo. A ver, también espérate que ya hay cosas... ¡Ay, qué bonito! Mira cómo mira Inés hacia aquí. ¿Qué son? ¿Son patitos? Mira qué cabrón. ¿Eh? Para que ande con los patos. Déjala ahí un ratillo que mientras esté tranquila que se puede quedar ahí todo lo que quiera en el carro. A ver. A ver Oh, mira su pitu chingeres ¡Shh! ¡Oy! ¡Oye! ¡Oye! Guauua o no? ¿Eso es quua quua? ¿Qua quua? ¿Qua quua 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 quua? Mira Yo como un gilipollas mirando Y no he grabado nada ¿Qué es eso? Yo pensé, ¿por qué no le he dado? No me aclaro todavía bien ¿Qué haces? Pobre chico ¡Qué bonito son! Dale con la mano, mamá Te lo comes tú, en vez de tirárselo a los patos Te lo comes tú Te muerde ¿Quién le ha salado a los pequeños, hombre? ¿Quieres el cojo este? Hay un pato cojo Es un poco tosto el cojo Hombre, está cojo el pobre A lo mejor es que le ha cogido alguien y le ha hecho daño Ha intentado subir unas cuestecitas Pero vete tú a saber lo que ha hecho, que estaba así ¿Pero qué cuesta? O sea, que no hay cuesta Eso de ahí abajo Pero entre los dos últimos agoles Pero estaba mirando yo y digo Yo no sé cómo ha llegado hasta el punto Mira Mira, ¿qué son? Qué guapos están Mira Bueno, es para ti Que se ha caído hasta donde Es el colinese Dentro de donde el pan Pero no le deis todo de golpe Darle un cachín Que luego con eso Tiene que desayunar, merendar, cenar Y ahora lo va a sentar A ver cómo lo agarra Hombre, a ver si te crees que es tonta la niña Madre mía, mirad cómo vienen todos los barquitos Mira, mira ahí el pescado A ver que me caigo al agua al final No, que de pescados Yo por eso decía Tiras una barra de pan duro duro aquí justo Y empieza a menearse todo Y se la cogen los grandes Y estos bichos se comen Mira, mira Ya, ya Rumbo de colisión Rumbo de colisión Ya, el ganso este asusta a los peces Pirañas, pirañas Oh my god, pirañas Si lo tiras todo de uno Esto no lo hace Uy, que no Se montan unas encima de otras ¿Que cogemos uno? No, déjate, déjate Uy, uy, ya ha habido un robo de balona Qué putada que está justo en la sombra Casi no se ve Muy bien, pues si no nos habíamos cambiado allí No, ahí justo Mira, hasta los pájaros Viene ahí un gorrioncillo mira estos son cua 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 de toda la vida yo creo que ya están cruzados cua 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 si, anade puro y pato con anade mira este como viene aquí, anda con una zampa mira ese como va, que viene otra de sal ese se le ha quedado lo que dice ni para adelante ni para atrás, hombre al final uy 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 un ataque, ay que malo es este esta es más mala está defendiendo su territorio pero déjale, esto echa más, que haya para todos mira mira que violenta tira ahí un poco para los patos estos claro pero no se los des, pero déjala que malgara que la diera ella mira otro no no, no, déjate lo invento mamá mamá pero mamá pero no, no, pues ni eso madre mía pues echa más por todos lados pues que espabilen o vayan todos contra ella mira mira, tú a echarles allí, échalas aquí en frente que le dé a la niña claro, tú vas así lo que pasa es que quiere que se lo dé a ella pues ya se lo que no, que no, que no que no, que no mira Pablo, mira esas no creo porque mira, seguro que eso tiene glutamato monosódico y mierdas de esas no, cariño, es para los patos solo es para los patines mira mira, mira el gorrión también te voy a tener que doy aquí patadas porque tú solo estás no, no, no